¿Un gorrito de cocinera no habrá? No. ¿Con esto arriba? ¡Tacos! ¿Y esos tacos tienen hambre? Ay, no sé ni cómo lo va a hacer. Hay tacos de bistec, pásenle. Pásenle, Marcientita, hay tacos de bistec. Oye, ya estamos listos para cocinar la de todos. ¿Y se puede con las trenzas? Es como gorra de baño, ¿no? Ay, lo que una tiene que hacer, ahora sí ya me entró el nervio. Lista. Soy nueva, como ustedes saben, así que me tienen que orientar. A ver, es albóndiga, relleno moronga, chicharrón, chicharrón prensado, bistec, rollo de jamón, lengua, salchicha. ¿Y así, con esto? Sí, con esto. ¿Y si me acabas? Así agarra loco. ¿Así? Tengo pulso de matraca. Ah, sí. ¿Qué va a querer el señor? Pásale. Pásale, amigo. Hay tacos. Pásale. Tacos de guisado, amigo. Pásale. Ándale, buenito. Pásale. ¿Qué quieres? Salen dos de lengua. ¿Y esto por qué? No, soy rosa. ¿Qué me gusta vos? No, no, no. Si tú mamá sí quiere tomar una foto porque dice muy buenos tacos. Pásale, amigo. Pásale, hay taquitos. Ándale, güerito. Pásale, güerito. Pásale. Taco de guisado. Pásale, amiga, güerita. Pásale, amigo. ¿Qué le damos? ¿Cuántos le damos? Ay, ya tengo un poquito de calor. Voy a quitar esto. ¿La de la jugada? Me llamo Rosa. ¿Sí? Sí, sí me han dicho. Que me traigan ahí un esposo como la de ella, ¿no? Pero soy rosa, no importa. ¿Y para qué la quieres? No. No, mi esposo se llama Pablo. Pásale, güerita. ¿Qué le damos? ¿Cuántos de guisado quieres? Hay tacos de guisado, lengua, albóndiga, papa. ¿Y eso por qué? ¿Te gustaron mucho mis tacos, o qué? ¿Sí? ¿Estás famosa, me hiciste? Sí, claro. Gracias. ¿Qué le doy, amigo? ¿Qué le doy, jefecita? Mi texto, de la longanista. ¿Cuántos quieres? No sé, para qué. Ojo, ¿por qué la foto? Soy rosa. Rosa Santos. ¿Pero con gusto? Sí. Sí, sí. Pásale, amiguitos. ¿Qué le damos? Mi texto, de la longanista. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos, jefecito? ¿Cuánto más? Una foto, por favor. Por favor. Pero, soy rosa, ¿no importa? No importa. Se llama Rosa. Mi amiga Marisol. Rosy, me puedes decir, guapo. Adiós. ¿Qué le damos, jefe? Taco de suave, a la longanista. Venga. ¿Cuántos quieres? Pero llévese sus taquitos. Taco por foto. ¿Pero no han probado mis tacos para que me pidan foto? No hay ganas con su mil los tacos, ¿va? Me enseñaron muy bien. Gracias por la paciencia. Nada de qué. Y no se pierden el próximo impostor porque va a ser un futbolista. Estén pendientes. Aquí nos vemos. ¿Listo fue? Sí. Bye.